Hola mis amigos, ¿cómo están? Bueno yo digo que bien, en este día me encuentro aquí en la granja de mi abuelo, a punto de entrevistar a mi amiga la vaca, les aseguro que les caerá bien, vamos vaquita puedes contarme el chiste de la otra vez, jajajajajajaja, pero que buen chiste, por eso eres mi vaca favorita, ahora dime que opinas sobre la leche que no viene de ti, vaquita no digas groserías, estamos en un canal familiar, no puedes opinar así de tu competencia, muchas gracias por tus disculpas vaquita, pero antes de seguir con la entrevista, déjame tomar algo de leche porque ya me dio mucha sed, bueno vaquita, es hora de que me sirvas un buen trago de leche. Hola a todos, bienvenidos al primer video de este año, en esta ocasión veremos un fan game sobre la granja, este es el corral de bondi, un restaurante donde hay mucha seguridad y con animatrónicos incapaces de matar a un adulto, pero pueden ser peligrosos para los niños. Todo sucede por la desaparición de un niño, la madre del niño mandó un reporte en el restaurante, por lo que se aumentó la seguridad, y se contrató un guardia de tiempo completo, el niño llegó al restaurante ya que su madre lo dejó ir allá para que festejara su cumpleaños en ese lugar, pero el chico estaba asustado y fue viendo todas las actividades recreativas que este establecimiento ofrecía, como aprender a contar, a usar el sentido común, festejar cumpleaños, entre otros, así fue conociendo a las mascotas del restaurante, pero eso no le ayudaba a calmarse y todo empeoró cuando el restaurante cerró con el adentro. Pero nuestro pequeño protagonista no estaría solo, porque recibiría la ayuda de Koula Vaca, un animatrónico que su función principal es de cuidar a los niños mientras estén en el local, así que el niño deberá sobrevivir 6 horas en el local ante los demás animatrónicos, recibiendo apoyo de la vaca que de igual forma que Glamrock Freddy, estaremos adentro del animatrónico solo que ten mucho cuidado que nuestra barra de oxígeno no llegue a cero, para poder respirar solamente tienes que dar click a los dientes del animatrónico, así podrás respirar, ahora que saben esto pasemos por las mecánicas de los personajes. Comenzaremos con Gris el cerdo, este personaje va a entrar por la puerta izquierda, si lo escuchas o lo ves, tendrás que cerrarle la puerta, aquí les demuestro como evitarlo. El siguiente personaje es Fourly la oveja, este personaje va a entrar por la puerta derecha, si lo escuchas o lo ves, tendrás que cerrarle la puerta, al igual que el cerdo abres la puerta cuando escuches que se vaya, aquí les demuestro como detenerlo. El siguiente personaje es el guardia de seguridad, si ves que la cámara se activa, tendrás que quedarte quieto hasta que el guardia ya no te vea, aquí les demuestro como se hace. El siguiente personaje es Bondi, este personaje entrará por las dos puertas, si lo escuchas o lo ves, tendrás que alumbrarlo rápido hasta que se vaya, aquí les demuestro como detenerlo. Y el último personaje es Chilink, este personaje es como Foxy, si ves que está corriendo hacia ti, tendrás que cerrar la puerta izquierda, aquí les demuestro como detenerlo. Como se pudieron dar cuenta, vivir en la granja no es fácil, aunque con la ayuda de la vaca la supervivencia se pone a nuestro favor, pero al pasar de las horas la batería se agotará más rápido, siempre trata de recargar esa energía. Al terminar la última hora, se nos va a desbloquear la Custom Night, donde nos acompañarán nuevos animatrónicos, así que vayamos a por ello. Comenzaremos con Jet, este personaje siempre estará con nosotros. Si ves que se mueve, tendrás que darle un clic en su ojo, aquí les demuestro como evitarlo. El siguiente personaje es Pablo, si te aparece, asegúrate de tener por lo mínimo el 75% de energía, ya que si tenemos menos de esa cantidad, él nos matará, aquí un ejemplo. El siguiente personaje es Dory, si ves alguna bandera por el lado izquierdo y derecho, tendrás que darle un clic para que se vaya, aquí les demuestro como detenerlo. El siguiente personaje es Grizzly, este personaje entrará por las dos puertas, si lo ves o si lo escuchas, tendrás que cerrarle la puerta, aquí les demuestro como evitarlo. Y el último personaje es Mader, si la ves o si la escuchas, tendrás que cerrar la puerta contraria de donde esté, aquí les demuestro como se hace. Como se pudieron dar cuenta, los personajes son muy fáciles de evitar, pero cuando se acumulan pueden llegar a ser molestos, ese fue el objetivo de la Custom Night, ser un reto para los jugadores, donde se agregaron más personajes y mecánicas. Y la verdad este juego aunque sea corto, fue un aire fresco para los fanjames, gracias a las mecánicas y su concepto, ahora que saben esto, pasemos por el final del juego, eee peligro de spoiler si no quieres ver el final del juego, te recomiendo que adelantes este video, ahora vayamos a por ello. Como se pudieron dar cuenta, nuestro pequeño protagonista no pudo aguantar, y se murió por falta de oxígeno, gracias a esta tragedia los dueños del local pusieron aún más seguridad, ya que el guardia ni siquiera se percató de la presencia del niño. Bueno gente espero que les haya gustado este video, si es así no te olvides dejar tu like y tu suscripción para más videos. Agradezco a toda la gente de la comunidad de Gainjol, ya que llegamos a la suma de más de mil miembros, una meta que nunca pensé que se llegaría, el link estará en la descripción, por si quieren ser parte de esta comunidad, donde puedes subir cualquier cosa sobre fanjames. Ahora sin nada más que decir yo me despido, adiós. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.